¡Suscríbete al canal! Los matrimonios gays, la píldora del día después, que no se puedan matar bebés de focas, España no está en guerra, anda por ahí de excursiones humanitarias, el relativismo moral de Zapatero, ¡qué asco de país! Fijaros en los Estados Unidos, ¡qué envidia! Tienen un presidente que se presenta ante la nación y dice, yo me he cargado a Bin Laden y además para hacerlo utilicé la tortura. ¡Sí señor, con dos cojones, eso es un presidente! Lástima que sea negro, pero qué coño, no se puede tener todo. Sin embargo, todavía hay esperanza. Desde este rincón oscuro, vuestro amigo Martínez os iluminará. Cuando sintáis flaquear las fuerzas, cuando te sientas tentado a lanzarte una conducta regida por educación para la ciudadanía, no inquies la rodilla. Acude a mí, acude a este espacio de luz. Hace años entregamos nuestra sangre a la patria desde las trincheras. Ahora lo haremos desde el ciberespacio. Dicen que España no se rompe. ¡Claro que no! ¡Ya está rota! Pero tranquilos, tranquilos, que la vamos a pegar. ¡A hostias! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡La gallina tolerante! ¡Cuá, cuá, cuá!